Música Que no valieron, porque hay amores que no se entienden, que no se quieren, que traicionaron, quieren de gente como ella es, amo su libre, no le digan que hay un mundo sucio, o sea, no su dolor, porque hay amores que no son buenos, que no esperaron, que se engañaron, porque hay amores desesperados, abandonados, desaparecidos. Música No le digan que hay un mundo sucio, o sea, no su dolor, porque hay amores que se olvidaron, hay amores que se marcharon, que no valieron, porque hay amores que no se entienden, hay amores que no se quieren, hay amores que traicionaron, porque hay amores que no son buenos, hay amores que no esperaron, hay amores que se engañaron, Porque hay amores en la cama y no se encuentran, hay amores que se han perdido, su madre, no se encuentran, que no se encuentran, que no se encuentran,или. A coser, a coser, a coser, una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba.